¿Qué tanto haces, güey? Ya quedan 5 segundos. Ya, ya estoy viendo si estás grabando. ¡A la madre! ¡Ya empezó, ya empezó! ¡Ya empezó, güey! Ya, ya. A ver, hola chicos, estamos aquí viendo... Bueno, reaccionando al Nintendo Direct. A ver, ¿qué tal estás? Estoy con Diego, hola. Hola, hola, ¿cómo están aquí? Emocionado, a ver qué... ¿Qué nos van a presentar esta vez? A ver, son 45 minutos, ¿eh? Pueden anunciar muchas cosas, esperemos... A ver, a ver, ya está empezando. Algo interesante tienen que mencionar. A ver, de Nintendo Switch y de 3DS. A ver, vamos. Descastaremos, ¿qué? A ver, 4 futuras. Ese señor como que me cae bien, como que tiene carisma. ¿No crees? Sí. A ver, a ver. Pokémon, sabemos que va a ser de Pokémon, pero vamos a ver qué muestran. Creo que voy 2 segundos más atrasado que tú, así que... Espero no se note mucho. Ok, voy a tratar de contenerme los spoilers. Ajá. Que son 2 segundos, tampoco. Solo son 2 segundos, ¿no? La gran cosa. Ajá. A ver, esto se ve igual que el sol y luna normal. A ver, ¿qué es eso? A ver. Pikachu, ajá. Bueno, eso sí es nuevo. No, pero eso es cinemática. Es trailer, ¿no? A ver, bueno, no mostraron casi nada nuevo. Ajá. No, pues sí. Ah, ok, ok. O sea, puedes comprar el juego, los nuevos juegos estos de Game Boy al final de la presentación. ¿Qué es eso? Oh, qué bien. Ah, ese es nuevo, ese Pokémon. Ese Ultra Ente es nuevo. Un bloque de Mario. Nuevo Pokémon. Jaja. Bueno, eso sí ya es nuevo, eso ya no lo sabía. Como que sí se siente la diferencia de tiempo, pero bueno, de todas formas, esos Pokémon, es que no es que me dio Super Ultra Mega Impresión, ¿eh? No, 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 está bien. Bueno, me han mostrado algo nuevo que no me sabía. O sea, ese juego, Jump lo voy a comprar, ¿sí? Ya lo compré en la consola virtual del Wii U y me encantó. Oye, aquí está este remake, me lo tengo que comprar. Se ve muy bien, ¿eh? Aunque la verdad yo hubiera preferido que fuera el de... El de Mario & Luigi Bowser's Design Story, ese no lo he jugado. Pero, pues si es este, pues tampoco le voy a... No le voy a echar mal de ojo, o sea, me lo voy a comprar. A ver, hablan de los Amiibos o algo así. Ni estoy entendiendo qué está pasando, estoy viendo las imágenes. Sí, yo tampoco estoy leyendo mucho. Aquí se hubiera emocionado, Ángel. Aquí hubiera estado bueno que estuviera Ángel, ya estuviera gritando. ¿Qué es Kirby Battle Royale? Sí. El modo que le sale de combate es una lucha de todos contra todos hasta que solo quede un Kirby. O sea que es multijugador, pero me imagino que solo es local. Ah, no sé. Ya quisiera yo que tuviera online. Sí, ahí está suave para jugar. No, dice online, regional. ¿Dijo online? Sí. Oye, me lo perdí yo. En los subtítulos decía. 3 de noviembre, bueno. Es que por lo general, yo nunca he visto un Kirby online. Ahí decía. En los subtítulos. Sí, en este vas como... Vas como 5 segundos. Ahora hablan de un juego de boutique de mujeres. Bueno, ¿y eso a mí qué me importa? ¿Eso fashionista? Best juego ever. O sea, este es Goti 2017, sí o sí. Tiene que darle premio ese juego a ningún otro. Este es el ganador. Mira qué graficazo. Minecraft para 3DS, ¿en serio? Oye, Minecraft para 3DS. No mames, voy bien atrasado, voy a recargar esta cosa. Voy a recargarla porque... Sí, porque lo dijiste como 5 segundos antes de que me lo mostraran a mí. Yay. Sí, a ver. Ah, ya, ya voy a actualizar. Ah, ok, qué bueno. Pues bueno, pero a mí no es que me guste mucho, pero... A lo mejor a alguien le gusta. En serio, creo que ya solo faltaba esta plataforma porque ya está para la PS Vita, para todas las PlayStation, Xbox... A ver. Nintendo Switch ahora 3DS. ¿Algo en Mario Party? Mario Party... Ah, no mames, sí, ¿qué sigo atrasado entonces? A ver, ¿es algo de 64? No, están hablando de Disney. Mario Party... ¡Wow! ¿Remake de Mario 64? Ah, no, no inventes. Sí, espérate. A ver. ¿Qué es esto? A ver, espérate. A ver, espérate, espérate. ¿Qué es esto? Los mejores minijuegos... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué gracia? Aguanta. Me estoy perdiendo. Me pierdo. A ver. El juego es compatible con el modo descarga, bla, 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 bla. O sea... Guau, 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 guau. Este juego se ve... Lo... Todos los Mario Party se me hace que eran... O no sé, o los minijuegos, pero quién sabes. Sí, bueno, es que por lo... No puse mucha atención, pero por lo poco que entendí... Se llamaba Mario Party de Tom 100 y se trataba básicamente de reunir... Los... Los 100 mejores minijuegos de toda la saga, de los 10 juegos. Se veía interesante. No explicaron si va a haber tableros, modos de juegos, se limitaron a decir... Los mejores en minijuegos y ya está. O sea, yo no quiero Mario Party de solamente... Minijuegos. Minijuegos, yo quiero... Dame tableros, o sea... O al menos que me lo des a 20 dólares, pero... Quiero tableros. ¿En qué parte vas? Pasamos a Nintendo Switch y Xenoblade Chronicles 2. Vamos a ver si lo retrasan. Vamos a ver... Vamos a ver su retraso. Lo tienen que retrasar, eh. Lo tienen que retrasar. ¿Para cuándo estaba? ¿Planeado? ¿Salía? Espérame tantito. Bueno, no me interesa mucho Xenoblade, así que no creo que me pierda mucho. Ahorita vengo una tarde. Sí, sí. Llevo mientras aquí estoy hablando bien pro. Ajá. Ah, por fin. Yeah. Me caga vivir. Ah. Igual todas siguen hablando de Xenoblade. Uh. Uh, ya tardan como 5 minutos hablando de Xenoblade. ¿Están explicando todo el juego? ¿Ya me sé el final? Ya, ya deberían. Ya deberían haber anunciado su retraso. Sí, siguen. Siguen atrasándolo inevitable. Atrasando el atraso. Atrasar, y luego van a atrasar el, la, la cancelación. Ya sé. ¿Qué es esto? Ah, el pack especial. El pack, pasa el pack. Lo censuro. Ja, ja, ja. El pack, va a pasar el pack. A ver, un shooter diferente, dice. Dos incógnitas, hasta abajo decía, dos incógnitas de Nintendo Switch. Ah, nomás, ahí está el port de Smash, bueno, nomás. Ahí está, sí, ahí. ¿Eso huele a port? ¿Por 20 millones? No. Espera, a lo, a lo, o sea, puede ser un port de lo que sea. Tal vez no seas mal, pero ha de ser un port. Estoy seguro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? Es un shooter, pero no entiendo muy bien la mecánica. Se ve muy raro. ¿Qué sé, están en México o qué es esto? Pero como que pueden cambiar las, los tamaños de las partes de sus cuerpos. Wow. Se les fue de las manos. A ver. Está, está un poco, está un poco raro, ¿no? Morphys, Morphys, Morphys. Invierno 2017. No entendí este, pero bueno. A ver, amigo, el amigo. Oye, no sé, no sé tú, pero el traje del, del, del elegido no le queda, se va. Se ve muy raro. Sí, se ve, no, es que no encaja. A ver, ahí va, ahí va los, los ports, a ver. Está el port. No, Tommy Wolfenstein dice Wolfenstein, ¿le gustaría a mi hermano? Ah, mira, ese, ese título, ¿qué no es el que Tom no andaba viendo de Wolfenstein 2? Ese los, los acaba de comprar mi hermano para su Playstation 4, ¿no? What the fuck. Lel. Doom, invierno 2017. Ahorita le va, ahorita le va a contar a mi hermano, pues que estos se los acaba de comprar. Ja, ja, ja. Ey, ¿dónde está mi porto, es cierto? Ey, ¿y qué camilla el de, de Bayonetta retuiteó esa madre? Debe mostrar algo de él. A ver qué muestran de Bayonetta, a ver. O sea, Bayonetta 3 lo veo difícil, pero al menos Bayonetta 2 en Switch, mínimo, ¿no crees? ¿Tú crees, FIFA, no? Ja, ja. Ah, qué asco, ja, ja. Otra es Pokken, ya sabemos de Pokken, ya salió. ¿Va a hacer un Final Fantasy, o algo así? Una exclusiva, mira, exclusiva para Nintendo Switch, a ver qué onda. ¿Qué es, qué es? ¿Qué es eso? Ja, ja. Ah, ese juego ya lo habían mostrado. Sí. No me acuerdo cuándo, pero ya lo habían mostrado. ¿Ese qué es, o qué? Ja. Se ve extraño, como que el personaje es 2D, pero está en un torno 3D. 3D, 4K, ja. Ja, ja. De hecho, se ve muy así. Yeah. No es por ser pesimista, pero creo que ya nos mostraron algo grande. Nah, a ver, su periplo da comienzo, wow. A lo mejor a alguien le gusta esto, pero a nosotros, bueno, a mí en lo particular, no. No, ni a mí tampoco. Es como que demasiado japonés. ¿Qué? Es como que demuestra mucho la cultura de allá. ¿Qué? Ja. Siga más, con más novedades para Nintendo Switch. A ver. Ahí está, creo que con... Mira, fíjate. Si salgo de Nintendo Shop, ahí pueden... Próximamente en Nintendo Switch, ¿eh? Hasta abajo. Sí, creo que con eso van a acabar el... El Direct, con el próximamente. El juego muerto, versión 3, que... Más muerto que nunca. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Versión 3, más muerto que... Te lo mamaste. A ver. Oye, pensé que ese personaje ya había salido. Hace... Sí, ¿no? Hace como un par de semanas habían mostrado su trailer, pensé que... No, se hace que... Ya estaba ahí. Estaban mostrando armas nuevas o nuevos puños, algo así. Sí, va una nueva ad con un personaje nuevo y más puños. Mira, se actualiza justo después, sí que está bien. O sea, dudo que a alguien le importe. Ah, dice el de Resident Evil abajo. Ah, ya está. Sí, ya creo que decía The Lost Legacy, Sonic 4, Resident Evil y ya con eso... Bueno, parece que nos salvamos de Smash. Sí, sí, sí. Eso es un alivio, créeme. Sí, está Mario. Dice, van a mostrar un trailer, me imagino. A ver, ahí va. A ver si buscan algo nuevo. ¡Buah! A ver, ¿alguna canción nueva? No, no creo. No creo que haya otra canción. Ya sería mucho pedir. Ok, está hablando el productor. A ver. Mira, se hizo como una cosa. Oye, mira, no hubo superpoder. A ver, ahí está. A ver, está en su globo sombrero. Oye, mira, ¿qué es eso? ¿En qué se transformó? Sería como una iguana, ¿no? Mira, ahí está una lunita. Ok, ahí está. Dice que al recogerlas, acumula energía y puede viajar. Ah, tiene un mapa mundi. Sí, mira. Son bastantes lunas. ¡Wow! Mira, ahí te dice 13 en un mundo. No, 20. ¿Cuántas? ¿40? ¿Qué? Ah, son mola. Es un chingo. Oye, mira, son muchos. ¿Todos esos son mundos? Guay, ahí muestra un jefe. Más de un jefe. Parece la de Mario. Guay, ahí muestra un jefe. Guay, guay. Guay, guay. Mira, qué épico ese video hace, va usted. Ok, más minijuegos. Ahí está la de Donkey Kong. ¿Cómo se llamaba? Oye, sí, mira Donkey Kong. Oye, mira, qué chido. Ah, ese me recuerda Mario Land. Ahí va el dinosaurio, LOL. ¿Un perro? ¿Es un león o...? Esa canción me encanta, güey. Era de Mario. ¡Oh, te puedes convertir en una letra, LOL! Ahí está otra vez el bicho ese. 27 de Octubre. ¿27 de Octubre? Oye, vas bien adelantado. Porque mencionaste lo de la letra hace como un minuto. Ahí está, ya. ¿Y él? Voy a repetir no hablar tanto. Ok, consigue el traje. Los amigos aterrizan al mismo día, 27 de Octubre. Ah, te dan el traje de cada uno, los amigos. Mira, te dan una edición de Nintendo Switch con la consola. ¿Sí? Sí. Oye, me interesa, voy a tener que conseguirla. Y viene como con un estuche. O sea, esa edición tiene que ser mía, aunque seguro va a venir bien carísima. Seguro que sí. Pero es Mario, tiene que ser mío. Bueno, a ver si anuncian algo antes de que se acabe. ¿Anuncian algo? No creo, ya siempre cuando se despiden ya se despiden. No, ya se acabó. Ya no hay nada más. ¡Yay! Bueno, pues. Supongo que voy a... Vamos a hacer un resumen de los mejores momentos, por así decirlo, para subirlo. Porque son 45 minutos. Sí, es mucho y hay mucho relleno. A mí me gustó lo de Mari y Luigi, lo de Mario Party, lo de Kirby. Y solo ese para 3D, ese para Switch. Pues... Mario Odyssey, obviamente. Ajá, sí, ¿ok? El port de Smash, ¿ah, no, verdad? ¿Y qué otra cosa me gustó para Switch? ¿Qué otra cosa hubo de Switch? Pues que no anunciaron mucho. Es que todo lo que anunciaron de Switch, creo que ya lo habían anunciado antes. O sea, no hubo nada nuevo. O sea, sí hubo cosas nuevas, pero nada sí que sea súper interesante. A mí, bueno, de lo que me interesó, bueno, porque me había gustado en Mario Party, lo de Pokémon un poco. Porque anunciaron cosas nuevas que no conocía. Y de Switch, pues igual, Mario Odyssey y el Kirby, y ya, básicamente. Porque de Xenoblade, desperdiciaron mucho en Xenoblade y en ese juego de... Sí, se tiraron como... 10 minutos entre los dos. Ajá, le invirtieron mucho tiempo a Xenoblade. Pues sí, hay... ¿Ya se acabó o qué? Es que sigue todavía en directo, WTF. Sí, ya se acabó. No, no espero nada más. Ya, pues nos despedimos. Ahorita ya dijimos lo que nos gustó. Bueno, esperemos que les haya gustado esta reacción. O esta... No sé cómo le vaya a ser para la edición, pero bueno. Súper, ultra mega de reacción. Se acabó reaccionando al port de Smash. ¡Guau! Espérate, ¿qué pasó? Ah, no, están... ¿Qué es esto? Ah, no, me pasó otro video. ¡Ja, ja, bye! A mí me... ¿Pensaste que se había puesto otro trailer? Sí, ya sabes que salió algo de NES Classic Mini y yo de Quad. A ver, como que ahí lo pusieron al final, pero a escondidito, que nadie lo viera, ¿no? Sí. Sí, más... Estaría cagado eso. Es que pensé, dije, el port de Smash, ¿y qué? A ver, ya. El port de Smash para... Bueno, pues nos despedimos. Adiós.